Venía un hombre, diríamos, dejó su auto estacionado y se cruza el parque, le empieza a trotar y de pronto ve a un hombre abrazado a un árbol y le llamó a la atención porque pensé que hablaba. Entonces, a veces esto le pasa a él, entonces se acerca, le decía a mí, y hoy el caballero necesita algo, se encuentra mal, no, 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 dice, estoy tranquilo, estoy escuchando, dice, la música que emerge de árbol, abrazado, ¿no? Y entonces dice, abrazado, dice que sale música del árbol, sí, 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 dice, y si no, ven, 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 vengo. Dentro del árbol sale música. Bueno, cuando el hombre abraza el árbol, el otro le pone unas esposas. Y bueno, le sacó la llave del auto, la billetera, las tarjetas. Y lo dejó en bola. O sea, todo lo que llevó, absolutamente todo. Y ahí queda abrazado al árbol, desesperado por el engaño que había tenido. Y en eso pasa otro deportista trotando. Lo ve así y dice, muy pobre, este hombre está en un problema. Y se acerca y entonces le dice, Kevin. Y entonces el otro le empieza a explicar lo que le había pasado, que lo habían engañado, tatatá, tatatá. Y me pasó esto, me dijo esposado, por favor haga algo por mí. Y entonces el otro se da vuelta, así se le pone la espalda y empieza a besarle la espalda. Y le va besando la espalda, todo así, lo acaricia. Llega la luta y sale el papito. ¿Qué te puedo decir? Hoy no es tu día.